Bienvenidos una vez más en este segmento de Vagando con Peacha. Nos encontramos en un municipio que lleva por nombre Aguilares, que en su toponimia pues es gracias a los tres hermanos, si no me equivoco el nombre está en Nicolás Aguilar, Vicente Aguilar y Manuel Aguilar. Y estamos específicamente en el lugar conocido como La Toma, que en efecto es donde está la estación ferroviaria. Voy a mencionar ya el dato importante, pues fue inaugurado en el 2019 para que sus habitantes tuvieran un lugar de esparcimiento y luego menciono el dato curioso para que ustedes conozcan un poco más de lo que tiene este lugar, que desde ahora se han vuelto pues unos municipios en el cual gozan de su seguridad para que ustedes puedan visitarlos junto a su familia y sus amistades. Entonces que vamos a ver qué más hay de este lugar en un día lluvioso, de una noche pues a este estilo, siempre del municipio de Aguilares. Y por allá pues vemos unos lugares de Popusódromo, donde ustedes pueden venir en la noche también a disfrutar de la rica gastronomía del lugar. ¡Gracias! 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 Y vamos a mencionar el dato curioso aquí dentro de este vagón. Esta infraestructura data de 1922 y es una línea ferroviaria que se extendía desde Guatemala hasta El Salvador en esas fechas. Así es que aquí tenemos un monumento histórico que debemos de conservar y aprovechar también para disfrutar en un vagando. Y desde luego siempre por favor en esos segmentos suscríbanse y recuerden compartirlo con todos aquellos salvadoreños que viven en el exterior y también pues que lo disfruten ustedes en familia, así como también nosotros lo hacemos. Y el pequeño PH está dentro del vehículo porque está lluvioso y él les recuerda siempre por favor depositen la basura en su lugar. Y ahora como equipo PH pues estamos también en la siembra de árboles. Pronto vamos a dar a conocer este proyecto para que ustedes también conozcan y compartan con nosotros. Así es que bueno, ¡a disfrutar! Bueno, y eso sí equipo, una vez más como en este segmento ustedes disfrutan con nosotros, así que por favor nuevamente les indico, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y por favor dejen un comentario de algún destino en particular que ustedes quieran que como equipo nosotros lleguemos a visitar. Así es que una vez más, saludos y yo me despido de esta noche lluviosa aquí en Aguilar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!